Para Capela, el teatro se tiene que quedar en completo silencio. ¡No respiréis! Es una de las que cantaba mis abuelos. Y es de Lorca. Vale, a mí se acaba. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la tirizaba por ver si, la tirizaba. Y solo me hice el polvo del coche que la llevaba, el coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acaba el árbol otro y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. Nos han gastado mal campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato para mí, será el dolor para mí, será el quebrantó. Anda, jaleo, jaleo. Y así acabó el árbol otro y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. Por la calle de los muros han matado, una paloma han matado, una paloma. Yo cortaré en mis dedos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el árbol otro y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.